Son las 7 y media de la mañana y con asesoría del IDEAM les contamos que afortunadamente para hoy disminuye la nubosidad en todo el país. Sin embargo, tenemos algunos grupos de nubes que todavía se están moviendo y que se concentran hasta ahora en la mañana hacia el oriente antioqueño, hacia el sur de Bolívar y también hacia el pie de monte tanto de Cundinamarca como del Meta. Hay una zona de confluencia intertropical, sobre todo hacia el noroccidente del país. Esta nubosidad que ustedes están viendo aquí marcada y que aumenta pronóstico de precipitaciones hacia la región del Golfo de Urabá. La razón de esto es que se activa la baja de Panamá, esta región que ustedes ven acá y que obviamente incrementa las lluvias que entrarán hacia el país. Vamos a la región Caribe donde para hoy debido a ese sistema aumentan las condiciones lluviosas hacia el Golfo de Urabá. Cambiamos la imagen y vamos hacia el sur de la región del Caribe donde se pueden presentar posibles tronadas hacia Córdoba, Sucre y Cesar. Archipiélago de San Andrés y Providencia también bastante nuboso para el día de hoy y lluvias fuertes se pueden concentrar en esta zona. En la región andina se moderan las lluvias para hoy, para el área aunque serían fuertes en el oriente antioqueño, en el norte de los Santanderes y algunos sectores del Huili de Tolima, pero en general para esta región disminuye el pronóstico de precipitaciones para hoy. En la región pacífica se concentra también, hay algo de nubosidad, pero también son lluvias muy ligeras las que se presentan en el macizo colombiano. En el norte del departamento del Chocó también para hoy disminuye el pronóstico de precipitaciones. Ya serán lluvias mucho más ligeras que las que se han sentido en los días anteriores. En la región oriental tenemos lluvias hacia el pie de monte del Meta que se concentran hacia el departamento del Caquetá. Para Amazonas también para hoy con algo de precipitaciones, hacia Leticia se pueden presentar algunas lluvias. Hoy para Bogotá pronóstico de un día nublado en la mañana, algunas lloviznas se pueden presentar, sin embargo, hacia el centro, hacia los cerros orientales se pueden presentar algunas lluvias fuertes. En Medellín la mayor nubosidad estará concentrada en horas de la mañana, durante todo el día pronóstico de precipitaciones y se incrementa en horas de la tarde y de la noche. Para Barranquilla un día parcialmente nublado, algunas lluvias ligeras en horas de la tarde, mientras que para Bucaramanga disminuye el pronóstico de precipitaciones. Se podrá disfrutar más de intervalos de sol y algo de nubosidad estará corriendo sobre esa ciudad en horas de la noche. Sobre la información... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!